Hola y bienvenidos a mi canal. ¿Os ha pasado alguna vez que queráis modificar, editar o simplemente convertir un archivo PDF a otro tipo de formato tales como Word, PowerPoint o incluso pasarlos a formato fotográfico JPEG? Pues quédate porque te voy a enseñar paso a paso como lo puedes hacer y muchas otras funcionalidades disponibles en la red que de seguro te van a servir más de lo que te puedes imaginar. Además, si te quedas hasta el final de este vídeo, os traigo una sorpresa en forma de editor de fotografía. Espero que te quedes y si quieres ver cómo convierto esta foto en esta, quédate hasta el final. En primer lugar, os voy a enseñar una página que se llama Cloud Convert. Ponéis en el explorador de Google Cloud Convert y el primer enlace lo apretáis y os lleva a esta página que como podéis ver permite más de 200 tipos de formatos. La página es muy sencilla y explícita y si apretáis aquí en Select File podéis ver que podéis transferir el archivo que queráis modificar desde vuestro ordenador, desde una URL, Google Drive, Dropbox o OneDrive. Tenéis distintas posibilidades. Aquí tenéis un ejemplo de los tipos de formatos de archivo, audio, CAD, documentos, ebooks, lo que queráis. Y luego que los mismos se pueden convertir a todos estos tipos de formatos. A modo de ejemplo y para que se vea fácil, tengo aquí un archivo PDF que simplemente se arrastra en la página, en cualquier lugar de la página y se suelta. Ya lo ha detectado y aquí pone Convert to, apretáis la flechita y veis que este documento que está en formato PDF lo podéis convertir a un documento de Word, HTML, PDF, que no tiene sentido, TXT. Pero también lo podemos convertir en formato de ebook, como EPUB, que es uno de los formatos más habituales para leer libros, o MOBI. También se puede cambiar un archivo PDF a formato de imagen, pues GIF, JPEG, como más y TIFF, como los IPNG, como los más habituales. Es muy sencillo. Haremos uno muy fácil a nivel de ejemplo y convertiremos el formato PDF a .doc.de. Aquí sería Convertir, te hace esperar un momentito que se procese el archivo y ya lo tenéis aquí. Ahora apretaríamos el Download, la descarga, y ya nos bajaría directamente a nuestro ordenador. Esta página web permite hacer 24 descargas al día, pero una cada hora. Una vez ya tenemos el archivo descargado en esta zona, simplemente lo que tenemos que hacer es hacer descargar y ya nos está bajando aquí abajo. Y la carga, una vez hecha, doble clic. Y ya se puede abrir el archivo. Como podéis ver, no ha habido ningún problema. Se ha descargado perfectamente. Y aquí tenemos el archivo completo, sin ningún problema. En este caso, como es un Apple, ha bajado con el formato de Pages, pero en un PC de Microsoft bajaría con formato de Word. En caso de que tenéis que hacer muchos cambios de formato, a lo mejor sería conveniente luego ir a un plan de pago, que están aquí bien explicados y lo que aún no le convenga. Pero para la mayoría de personas cambiar unos cuantos formatos al día es suficiente. En segundo lugar, os voy a enseñar un sitio web que se llama PDF Candy. Apretáis en el enlace y se os abre esta página, en la cual, como podéis ver, vamos a ponerlo en español, como podéis ver, sirve para convertir archivos PDF a más de 20 formatos distintos. Esta es una de las funciones que tiene. Como podéis ver, tiene más de 46 herramientas en línea. Aquí se explican y se detallan cuáles son. Y si tenemos más abajo, podéis ver la multitud de funcionalidades que permite la página. A modo de ejemplo, vamos a editar un archivo PDF. Apretáis aquí y ya pasáis a la siguiente página, donde, arrastrando el archivo PDF, ya nos lo lee. Una vez queramos hacer modificaciones, veis que en el panel de la izquierda tenéis un lápiz, podéis escribir si queréis, tenéis un para resaltar frases, si os interesa, todo esto queda marcado. Luego tenéis el texto, imaginar que esta parte de aquí está equivocada y la queréis quitar, la quitamos. O incluso si queremos resaltar de una manera evidente, partes del texto se pueden resaltar de esta manera. Una vez tengáis ya el documento modificado con vuestros cambios, pasáis a la parte de la derecha, donde pone exportar. Exportáis el documento y tarda un par o tres de segundos en procesarlo. Está claro que depende del tamaño del PDF que hagáis modificado, pero en principio es bastante rápido. Una vez está procesado, te pone descargar archivo en tu ordenador. Lo descargas y como veis ya se ha descargado. Y si lo abriéramos, veis que está con los cambios que hemos hecho en el editor de PDF. Pues nada, esto es lo principal en esta página, pero está claro que tenéis muchas otras funcionalidades. En tercer lugar, os voy a enseñar otra página que se llama PDF Drive. Apretáis en el enlace y se abre esta página en la cual podéis observar que PDF Drive es una de las colecciones más grandes de libros digitales en formatos PDF que hay actualmente en el mundo. Aquí al lado derecho podéis ver clasificación por temas, de salud, lo que queráis. Están en muchos idiomas, no hay tantos tantos en español como en inglés. Pero por ejemplo, podemos poner aquí Photoshop y apretar Intro y ya podéis ver que os da bastantes opciones de libros que podéis descargar. Aquí por ejemplo vemos este de aquí, os dice cuántas páginas tiene, lo que pesa el libro, cuántas descargas ya se han efectuado. Y si lo abrimos, aparece en la siguiente página una opción de previsualizar el documento para ver si os interesa o ya descargarlo directamente. Podemos ya directamente descargarlo. Al apretar Descarga aparece una nueva página donde te hace el check-in de si la descarga se puede hacer. Una vez hecho, simplemente apretáis a Descargar y ya tenemos el libro descargando en nuestra página. Pausaré el vídeo y seguiremos a continuación. Como podéis ver, el libro ya ha bajado. Doble clic y ya tenéis el libro en formato PDF para disfrutarlo como más os apetezca. Aquí, como podéis ver, la descarga se ha efectuado correctamente. Pues ya está. Aquí tenéis un ejemplo de cómo descargar los libros. Tal como decía al principio del vídeo, si has llegado hasta aquí, te voy a enseñar esta página web que se llama Luna Peak. Aprietas en Luna Peak y, como veis, es una interfaz un poco seca, pero tiene unas características y una funcionalidad muy interesante. Como podéis ver, aquí podéis descargar la foto. Esto es como un procesador de fotografía. Para que podáis ver exactamente cómo funciona, vamos a descargar una foto que tengo aquí de nuestro perrito. La descarga en el programa. Como veis, es muy grande, pero no pasa absolutamente nada. Aquí tenéis montones de funcionalidades que son las típicas de la mayoría de photoshops o editores de fotografía. Y, por ejemplo, os voy a enseñar en editaje. Aquí hay, como nuevo, sacar el fondo de una imagen, como puede ser el perro, y dejarlo en PNG o incluso dejarlo borroso, el de atrás, o pixelado. O sea, todo esto sería pixelado. No lo voy a enseñar porque en un anterior vídeo ya enseñé cómo sacar el background. Y aquí me voy a focalizar más a efectos. Si vais, por ejemplo, a lo que se llama Pencil Sketch, os da todas estas funciones. Por ejemplo, Color Drawing, Color Pen, etc. Y simplemente ya ha modificado la foto inicial. Si vais con el Color Drawing, procesa la foto. Y al cabo de momento ya tenéis la foto que parece una pintura, acuarela, al óleo, lo que os parezca. Una vez ya tienes la foto, simplemente pones guardar y la foto se descarga, con lo cual ya la puedes ver en tu pantalla de ordenador. Ya hemos vuelto a la página inicial y como podéis ver, aquí tenéis muchos efectos, efectos de arte, de ilusión, animaciones. Yo para que lo podáis ver, me he distraído un poquito y he hecho unas cuantas. Y aquí podéis ver el resultado. Las he hecho, nada, en cinco minutos. Aquí tenéis una. Aquí tenéis otra. Otra que más bien es a lápiz. Una más bien a ecuarela. Y una última que podría ser a nivel óleo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Voy a dejar el link de las páginas web en la descripción de abajo. Y si os ha gustado y queréis suscribiros y decirme qué más os gustaría saber, con mucho gusto voy a intentar hacer más vídeos. Pues nada, hasta la próxima. ¡Nos vemos!